Bueno, vamos a comenzar con esta receta que como te decía es muy simple, que la vamos a hacer con ingredientes que en casi todas las casas seguramente va a haber y que nos va a permitir pasar una hermosa mañana. Primero que nada, lagarto, tengo los pimientos y los tomates en una bandeja, porque los vamos a cocinar en un horno fuerte. Se puede hacer también directamente, si quieren quemarlos, a los dos, tanto al tomate como a los pimientos en la hornalla. Y de esa manera los pelamos a los dos, como al pimiento y a los tomates. Se puede hacer con ambos, pero nosotros los vamos a hacer directamente en el horno para que sea más sencillo. Nosotros los vamos a llevar con un poquito de aceite al horno, así se queman un poco y posterior a eso los podemos pelar. Y ya nos va a ir precocinando un poquito estos vegetales como para que realmente quede buenísima esta sartén que vamos a preparar. Por otro lado, ya fui cortando el pollo en dadito, me queda que cortemos la cebolla, que lo vamos a hacer también muy sencillo. Vamos cortándola de esta manera, ahí está, y las cortamos en daditos. O sea, no muy pequeños, que queden un poquito grandes en este caso, no hace falta que sea un corte en brunoise. ¿En brunoise? Sí, en este caso no lo vamos a cortar en brunoise, lo vamos a cortar un poco más grande, que quede la cebolla, que se note que quedó la cebolla en trocitos grandes. Vamos a cortar esta otra también, porque le vamos a agregar bastante cebolla, ahí está, que vaya quedando realmente muy, muy sabroso. Y esto ya lo vamos a comenzar a rehogar en nuestra sartén. Vamos a agregar un poquito de aceite sobre la sartén y acá vamos a comenzar a horar despacito y suavemente la cebolla, junto con el pollo también. La vamos a ir agregando, ya va a ir tomando temperatura la sartén y va a comenzar a rehogarse. Queremos que la cebolla quede bien cocinada, que quede bien suave y perfectamente cocinadita. La dejamos acá, que se vaya cocinando despacio. Mientras tanto, en otra ollita vamos a ir preparando un caldo. Para eso tengo acá un dadito de caldo y le vamos a agregar sencillamente agua. Ahí está, bastante agua. Vamos a hacer un caldito rápido, digamos. Un caldito muy rápido, para que podamos cocinar el arroz una vez que esté caliente. Mientras tanto, vamos cocinando las cebollas. Ya tengo el pollo, que cuando se caliente un poco más la sartén lo voy a agregar porque quiero que se dore el pollo. Que se dore el pollo. Entonces, mientras la sartén todavía no esté tan caliente, vamos a reservarlo, que se cocine mientras tanto la cebolla, que vaya cocinándose bien y cuando se caliente bien la sartén, agregamos el pollo. Entonces tenemos el caldo haciéndose. Vamos a cocinar las cebollas y el pollo y por otro lado los pimientos y los tomates cocinándose en el horno. Lo que no dimos es el precio de nuestra receta de hoy, nuestro sartén de pollo y arroz. Exactamente. ¿Cuánto sale hoy? Mirá. Mirá el costo, Lagarto. Para cuatro personas, 30 pesos con 60. Por 7,65 comen en casa. Un regalito. Un regalo, realmente. Bueno, muy bien. Háganlo, prepárenlo hoy porque van a pasar un gran momento. Bueno, ya vengo, Dante. Cómo no.